Mañana voy a Cuba, y voy a algo que puede ser muy importante para la historia de Colombia. Así el presidente Gustavo Petro anunció su viaje a La Habana, Cuba. El motivo, la primera reunión del jefe de Estado con el máximo jefe de la guerrilla del ELN, Antonio García, en donde se dará por finalizado el tercer ciclo de negociaciones entre el gobierno y el grupo subversivo. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país. Entre los puntos más importantes de la agenda en la mesa de debate, se encuentra en la participación de la sociedad colombiana, en la construcción de un acuerdo de paz, y sobre todo, el tan esperado cese al fuego. Bueno, nosotros hemos tenido reuniones, tuvimos reunión en Palacio con el presidente de la República, con los comandantes de las fuerzas, de cada una de las fuerzas, el comandante general de las fuerzas militares, el director general de la policía. Ahora, hablamos sobre términos del acuerdo del cese al fuego. Esperamos, como lo dijo el señor presidente, que se pueda firmar. Este cese al fuego se ha venido negociando desde diciembre de 2022, y aunque aún no se conoce el texto definitivo en el que se plantean los términos de la negociación, se espera que con la firma del presidente Gustavo Petro, se logre escalar un nuevo peldaño en la búsqueda de la paz y el cese de hostigamientos, si esta guerrilla cumple con su palabra y demuestra una verdadera voluntad de paz. Más difícil que hacer la guerra es hacer la paz. Quiero esa movilización popular alrededor de la paz, a recibir a quienes dejan de hacer la violencia. Quiero que construyamos el camino que se merece Colombia, con ustedes, con el pueblo movilizado. Mientras hablan de paz, el ELN sigue asesinando y secuestrando militares y población civil.